Hola, buenas. Bueno, me llamo David. Ya me conocéis, muchos por YouTube, de YouTube. Pues nada, entre otras de las cosas que hago, que quiero hacer, bueno, pues pusimos un motor con agua, funcionará con agua, ¿verdad? Que todos decían que no podían funcionar los motores con agua, pues yo tengo puesto en YouTube, bueno, lo tengo yo, lo he hecho, motor que funciona con agua. Bueno, y ahora nos dicen también que el ser humano, bueno, nos dicen, estoy aprendiendo, ya tenía algo yo en la cabeza pensado de antes. Entonces, el ser humano tenemos que ser libre, libre por completo, libre, libre, sin ataduras. Y el punto que hay que superar de atadura es una barrera muy, muy, muy fuerte. Es una cosa que llevamos toda la vida, toda, toda la vida, desde que nacemos, desde que salimos de nuestra madre. Es alimentarnos, alimentarnos, de varias maneras. Nos alimentamos con oxígeno, ¿vale? Y nos alimentamos con alimentos sólidos, líquidos, materiales, alimentos materiales. Bueno, pues ahora, en vez de alimentarnos con alimentos materiales, vamos a intentar, ya lo intenté una vez, vamos a intentar poder alimentarnos del prana, del prana, del chi, y supongo que se llamará de otras formas, pero no sé cómo se llama en otras culturas, este es el chino, el hindú, prana, chi, en chino, y el español, pues energía vital, se supone. Bueno, en resumidas cuentas, que vamos a dejar de ingerir alimentos, ¿vale? El proceso, lo he podido, he estado leyendo por internet, pues consta de 21 días, ¿vale? En el cual, en el cual enseñamos a nuestro cuerpo a usar esas facultades que tenemos cuando nacemos, porque todo el mundo las tiene, estas facultades, ¿vale? Lo que pasa es que, conforme van pasando los años, y el ser humano va evolucionando, entre comillas, pues las perdemos, estas habilidades las pierde el ser humano. Un error, un error muy, muy grande. Bueno, y, pues se supone que mediante este proceso de regeneración, se supone que matamos a nuestro, a todos nuestros hábitos, los matamos, los quitamos, todas nuestras costumbres, que nos han sido inculcadas desde pequeños, pequeños, desde que nacemos, las borramos de nuestro ADN, se supone, o de nuestro cerebro, o de donde lo queráis, como lo queráis llamar. Ahora, en resumidas cuentas, que enseñamos al cuerpo a vivir de otra manera, sin alimentos sólidos, simplemente alimentándonos de la energía que nos rodea. De hecho, somos energía, ¿vale? Lo único que hemos perdido, hemos perdido el conocimiento de cómo aprovechar esa energía que nos rodea. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hoy es mi primer día, por la mañana, ¿vale? Es una hora, las seis y cuarenta de la mañana. Me he levantado hace una hora. Hoy comienzo porque, os voy a comentar por qué, porque hoy empieza el ciclo lunar, luna nueva, la última luna nueva de este año pagano, de este año cristiano, como lo querría llamar. A mí porque me viene bien esta luna nueva, no quiero empezar más tarde, quiero empezar ahora. Pero bueno, yo creo que si hay que hacer empezar en algún día en concreto, sería este, con la luna. Luna nueva, ¿vale? Día 29 de noviembre, luna nueva. La luna, su periodo es de unos 20 días, 21 días, no llega a 21 días, son 20 días, 19 días, el proceso que tiene la luna nueva a convertirse en llena, ¿vale? Entonces, me decidí por elegir este momento. No sé, no lo he leído en ningún lado, pero me parece apropiado. Bueno, pues comencé el día, me lavé, me limpié y ahora, pues eso, me duché también con sal y ahora, pues, a seguir el proceso, sin comer, sin beber, solo energía. Bueno, os dejo y seguimos hablando, conforme pasen las horas y los días. Un saludo, en especial a Mabel y a sus niños y niña, sus niños, ¿vale? Tania y Toni. Un saludo.